Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Trujillo, departamento del Valle Nos han invitado por acá para mostrarles a ustedes proyectos productivos, modelos exitosos Reingeniería del campo colombiano para buscar la sostenibilidad y sobre todo la permanencia con calidad de vida de nuestros productores agropecuarios El municipio de Trujillo es un municipio bendecido porque tiene territorio desde el plan del Valle del Cauca en el norte del Valle Hasta la zona alta donde podemos producir frutales de clima frío Y también tenemos la posibilidad de sacar aguacate haz para la exportación Tenemos café, tenemos frutales y específicamente vamos a empezar hablando de las frutas y las hortalizas El estado apoyó a una asociación de madres de familia, víctimas del conflicto, víctimas de la masacre Que hubo acá hace muchísimo tiempo en este municipio, en esta región, para que montaran una planta procesadora de frutas y hortalizas Para absorber la producción que los pequeños campesinos tenían en la zona media, en la zona baja y en la zona alta del municipio Muy buenos días, un saludo muy especial de bienvenida a este programa El Mundo del Campo Que hoy se transmite desde el municipio de Trujillo, en el centro del Valle del Cauca Municipio de 18.500 habitantes, ubicado en las estribaciones de la cordillera occidental Yo soy Diego Guerrero, alcalde municipal para el periodo 2020-2023 Y les quiero dar la bienvenida a este pueblo, el pueblo del Jardín del Valle del Cauca, Trujillo Que hoy les abre la puerta Y les contamos que este es un municipio de vocación agrícola Por eso este gobierno tiene especial interés en fortalecer cada una de las líneas del desarrollo rural Con mejores vías, con emprendimiento rural, con fortalecimiento de las asociaciones Y de la transformación del producto trujillense Trujillo produce el mejor café del mundo y ha ganado premios a nivel internacional Somos exportadores a la Mitsubishi Beer Company de Europa Y nos ganamos también el premio al café más suave del mundo En la finca El Volga, ubicado en la vereda La Marina del municipio de Trujillo Valle Nosotros producimos un café exquisito, un café suave Y la idea de este gobierno es posicionar a Trujillo como el pueblo en donde se produce el mejor café del mundo Les invito amigos televidentes para que ustedes se peguen la subidita a este municipio Un municipio de paz, de tranquilidad Un municipio que hoy tiene el mejor clima, el mejor clima de Colombia Aquí no hace ni calor ni frío No es necesario el saco y no es necesario el ventilador La verdad es que tenemos un paraíso terrenal Y somos también paisaje cultural cafetero Hacemos parte de los 52 municipios que en Valle, Quindío, Rizaralda y Caldas Somos paisaje cultural cafetero porque nuestra vocación es, como ya lo dije, agrícola Somos el tercer municipio de producción agrícola en el Valle del Cauca Pero no nos interesa ser el primero, nos interesa ser el mejor en calidad En ese producto que ustedes llevan a su boca para que lo deleiten y se puedan tomar en Trujillo el mejor café del mundo También queremos contarle a los televidentes que Trujillo está a hora y media del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón Estamos a 25 minutos de la ciudad de Tuluá Tuluá, la tierra del Tino, ubicada en el centro, en el corazón del Valle del Cauca Estamos a 3 horas del puerto de Buenaventura Por donde entra el 85% de la importación al país Y por donde sale además toda nuestra materia prima, todo lo que producimos en Colombia Al día de hoy tenemos un municipio tranquilo, un municipio que goza de paz y de estabilidad en temas de seguridad Por eso yo quiero invitarlos, a todos ustedes amables televidentes A que se peguen la subida a Trujillo Y disfruten de los diferentes eventos que tenemos en el año La Semana Santa, ahora en el mes de abril, que inicia el domingo 5 de abril Será un evento religioso en el que ustedes también pueden hacer parte en el municipio de Trujillo Asimismo la carrera atlética nacional del Café Café Que la tenemos proyectada para el mes de abril también Será un evento deportivo que involucra a diferentes atletas de toda la nación Y las fiestas populares del Café Café Que se celebran el segundo puente del mes de noviembre Para que ustedes vengan y participen de una programación variada, gastronómica, con artistas Con una programación que queremos hacer la tradicional A las fiestas del pueblo como se le conocen tradicionalmente En donde todos son parte y donde todos pueden disfrutar La Navidad en Trujillo es súper linda, es súper especial Y nosotros en Trujillo hoy tenemos la posibilidad de invitarlos a todos ustedes Para que en diciembre se peguen la subida al jardín del Valle del Cauca Al municipio de Trujillo Son muchos los temas en que podemos conversar Vamos a trabajar por el avistamento de aves Que es algo que está dando un enfoque turístico en Colombia Y Trujillo por su ubicación geográfica Por los pisos térmicos que tiene Nos permite tener aves endémicas Aves migratorias y aves que son de nuestra región Con una gran variedad de esta especie Que podemos avistar y observar en los diferentes lugares del municipio de Trujillo Tenemos cuatro corregimientos, todos con vocación agrícola Y alrededor de 48 veredas Nuestra esencia es rural Y por eso es que nos da mucha alegría Tener este programa hoy en el municipio de Trujillo Porque se está mostrando lo que somos Nuestra esencia, nuestra columna vertebral Que es el campo Y próximamente, en los próximos minutos Vamos a ver Cómo es que trabajan los agricultores Los empresarios del campo en el municipio de Trujillo Para sacar ese producto Que hoy queremos que sea reconocido A nivel nacional e internacional En Trujillo como una despensa agrícola Y como un municipio productor de comida Un municipio que abastece la comida No solamente a sus asociados Sino también a la región y a la nación Muchas gracias Hacienda El Jordán Braman Gris y Rojo En Támara, Casanare Tracto Comercial Empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia Representamos la marca Valtra Con un gran portafolio para el sector Tractores desde 75 hasta 370 caballos de potencia Y una gran variedad de implementos agrícolas Atendemos sus necesidades Con un gran servicio postventa Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá Villavicencio y Yopal Los esperamos Esta zona que ha sufrido mucho Porque no solamente le tocó La época de la crisis cafetera Le tocó la época dura de la violencia Acá en el norte del valle Con muchísimas personas fallecidas Una región donde hubo muchísimo desplazamiento Del campo hasta la ciudad Tierras abandonadas Unas zonas prácticamente Deedadas para sus propios pobladores Y ha empezado a trabajar muy duro Por salir adelante Sabemos que como este modelo Que estamos viendo acá en este municipio Hay muchas regiones en Colombia Que quieren salir adelante Que quieren volver a sus fincas Que quieren trabajar Pero pues les toca de forma asolativa Porque es que una sola golondrinita No hace verano Entonces nos toca unirnos Para salir adelante Y con la ayuda de todos Pues podemos lograr los objetivos De forma más rápida Pero necesitamos constancia Constancia Que es lo que a veces nosotros no tenemos Y pertenencia Que es lo que a veces nos falta Para poder hacer que estas cooperativas Asociaciones, fundaciones Sigan un camino recto Por muchísimo tiempo Generando desarrollo en el campo Buenos días Nos encontramos En las oficinas De la empresa Ecoprut Empresa Comunitaria Hortifrutícola De Trujillo Valle Esta empresa Nació en el año 2000 Mayo del año 2000 Y fue creada Por el gobierno nacional Como un reconocimiento Como un estímulo A 102 familias víctimas De la masacre de Trujillo Nació esta empresa Con el apoyo del gobierno nacional Igualmente de la gobernación En ese entonces Quien nombró un gerente Para administrar la empresa Trabajó normalmente Estuvieron exportando jugos A España más o menos Tres, cuatro años Luego Cesó sus actividades Por insolvencia económica Con NIMED y las compañeras Treinta En este momento Que son las asociadas De la empresa Iniciamos un proceso De reactivación Y hemos tenido El apoyo Del gobierno nacional A través del ministerio De agricultura Quien nos han dado Maquinaria De última tecnología Igualmente la gobernación En dotación Del kit Para la oficina Ha estado con nosotros Permanentemente Desde que se inició La empresa Naciones Unidas Igualmente El SENA Con la capacitación De las señoras Que están al frente Del proceso La alcaldía Indiscutiblemente El alcalde Y los concejales Del municipio Siempre han estado Pendientes De la renovación Del comodato En donde funcionamos En este momento El año pasado El INCA El Instituto Mayor Campesino de UGA Hizo presencia Con una intervención En nuestra empresa Una muy valiosa Ya que ellos Nos dieron Una desculpadora nueva Y en este momento Estamos saliendo Al mercado Con una línea De pulpas Y refrescos Estamos en la idea De estandarizar Estos productos Para salir Con una línea De jugos Funcionales Al mercado Dios mediante No muy lejana La fecha Volviendo un poquito Al recuento De la historia De la empresa Nace Como fruto De una encuesta Social Que hizo el gobierno Recién Pasó la masacre Una encuesta Hecha por la Universidad Nacional Respecto Al estado Emocional Económico Y social Del municipio Y al encontrar Que la mayoría De estas familias No tenían Su forma De vivir Se pensó En crearles Esta empresa Para que a estas Cientos Familias Víctimas De la violencia De esa masacre Tuvieran Unos ingresos Y pudieran Allí trabajar Igualmente Pensando En En un apoyo A los productores De la región Trujillo Es una zona Cafetera Un 80% Los demás Son productores De frutas Y hortalizas Entonces se creó La empresa Como Como un punto De apoyo De económico Y de desarrollo Social y agropecuario En la región En la época En que se creó La empresa El comunicado Dice Que era para Beneficiar directamente A 102 familias Afectadas Por la masacre Entonces A 102 familias Que perdieron Sus seres queridos En ese hecho En este momento Hay 30 familias De esas mismas familias Que inició el proyecto Están 30 familias 30 señoras Que son Cabeza de familia Y son mujeres Que ven por sus familias Y trabajan En este momento Están vinculadas Y son las socias De la empresa El gobierno El gobierno Dio la dotación De la maquinaria Y las instituciones Como el SENA Las universidades Entraron En un proceso De capacitación De las señoras En esas labores De proceso De frutas Y de hortalizas Y es así Como hemos ido Avanzando En este momento Las 30 señoras Dueñas De la empresa O asociadas De la empresa Están debidamente Capacitadas Igualmente El SENA Extendió Esa capacitación A 60 mujeres Más del pueblo Para estar preparadas Para una producción A gran escala Si es necesario Con la reactivación De la empresa Se han logrado Dos cosas fundamentales A nivel de la comunidad Del municipio De Trujillo Y es reactivar Los procesos productivos En la región Y apoyar Los campesinos Que tienen Sus fincas Y que están Produciendo frutas Y hortalizas En la región Y este proceso Ha llevado A mejorar La calidad de vida De estas familias Que están residenciadas En Trujillo Nuevamente Algunas están Ya en un proceso De restitución De tierras Pero ha mejorado Notablemente El desarrollo Social Económico No solo De esas familias Sino de la comunidad En general Industria Agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización Agrícola E industrial Dos generaciones Trabajando En pro del campo Colombiano Y exportando Lo mejor De nuestra industria Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac En el municipio De Trujillo Que tiene muchísimos Años de existencia Un municipio Para invitarlos A que lo conozcan Es un municipio Cafetero Que pertenece Al sistema Del paisaje Cultural Cafetero En las estribaciones Orientales De la cordillera Occidental Y tiene Todos los climas Desde el cálido Abajo En el plan Del norte Del valle Del cauca Hasta prácticamente Los páramos Arriba En la cumbre De la cordillera De la cordillera Para allá Empezará El chocobayuno Yo no sé Que queda Pero ya es Otra formación Otro tipo De medio ambiente Otro tipo De vegetación Y lo que nos interesa Es la parte productiva Del lado De acá Del lado Bayuno Donde Estas asociaciones Están trabajando Muy duro Para que sus campesinos Sigan allá En la finca Juiciositos Pero con unos ingresos Que le permitan Garantizar Una buena calidad De vida Nuestra empresa En este momento O desde que inició El proceso De transformación De fruta Siempre se le ha comprado A los productores De la región En el caso De los Asociación De productores De mora Son 22 socios Y producen Y producen una mora De excelente calidad Entonces siempre Se le compra A ellos Hay productores De lulo De tomate De árbol Esa era Inicialmente La idea Al generar La empresa De que se le comprara A los productores Del campo De la región Y así Incentivar El desarrollo De la gente De la gente De la región Nuestra empresa Desde que se inició Ha tenido un apoyo Muy fuerte Y muy decidido De todas No solo De las autoridades Locales Sino De todos Los productores Y de toda La gente De la región Ya que Ese impacto Fue Muy valioso Por Por la Estructura En el municipio Es la única Empresa Que tenemos Fuera de La alcaldía Y del hospital Que son las únicas Empresas Que generan Empleo Entrar con una Empresa De este tipo Para la comunidad Fue Y ha sido Muy valioso El apoyo Que siempre Nos han brindado A nivel Del municipio Entonces Siempre hemos Contado Con los productores Que han sido Muy Constantes En una Producción Permanente Y en un Apoyo Continuo Para nosotros Salir adelante En estos procesos De producción Es así Como hemos Logrado Ya Hacer Procesos Para exportar En el caso De pulpas El 15 de diciembre Entregamos 40 toneladas De pulpas De frutas Para exportar A Estados Unidos Se ha exportado A España A Holanda Exportamos El año anterior Piña En lata Entonces Siempre hemos Contado En esos procesos Con la comunidad Sobre todo Con los campesinos Productores Que tiene la región Es extraordinario El apoyo No solo De las autoridades Locales Como el alcalde Y los concejales Sino de toda La gente De la región Que Siente uno El aprecio Y el apoyo Permanente Que nos han dado Como empresas Y como Personas Que hemos venido Liderando Un proceso De desarrollo Social y económico En la región Con la reactivación De la empresa Hemos logrado Apoyar Muy fuerte Esa parte De comercialización Para nuestros productores La comercialización Es la parte Más difícil En estos procesos Y hemos logrado Sostener Una compra Permanente A todos Nuestros productores Sobre todo Los de Mora Y Lulo Que son fuertes En la región Siempre Hemos estado Pendientes De que ellos Tienen su producción Y que nosotros Les compramos Ese es un apoyo Valiosísimo Porque ellos Ya no tienen Ese problema De intermediación De que tienen Que traer aquí Llevar a Tuluá O llevar a Cali Para poder vender Un producto Con nosotros Ha habido Una compra directa Y una entrega De unos productos Frescos Y extraordinarios Nuestra zona Ha sido Y es En este momento Una zona Más o menos Tenemos un 80% Cafetera Y el excedente Ha sido De productores De frutas Y hortalizas Tenemos en este momento La idea De apoyar Un grupo De señoras Unas 30 Que ya más o menos Las tenemos seleccionadas Es para Iniciar unos cultivos De hortalizas Que nos han solicitado Muchísimo En los mercados No solo locales Sino A nivel departamental Y a nivel de empresas Que necesitan exportar Las hortalizas Frescas Estamos con esa idea Dios mediante De iniciar Esos procesos De reactivación O de iniciación De cultivos Con las señoras De la región Cuando iniciamos El proceso En la empresa Iniciamos Con el apoyo De Naciones Unidas Y unos procesos De elaboración De Mermeladas Frutas En almíbar Como la pitaya La piña O chuba Unos productos Que fueron exportados Y Y de pulpas En este momento Estamos En la necesidad De innovar Con productos Que nos lleven Tanto azúcar Entonces Hemos entrado Ya con unos registros De Invima Para Para refrescos Y para Pulpas Y estamos En este momento Saliendo al mercado Con unos refrescos Sin azúcar Y otros Con un porcentaje Muy mínimo De azúcar Unos productos Saludables Un ciento por ciento Y de todas maneras En estos procesos Hay que innovar Permanentemente Y buscar siempre Unos productos Muy saludables Para poderles Ofrecer A los clientes Y salir al mercado Con Con productos De muy Buena calidad Igualmente Nos han solicitado Mucho Las frutas En fresco Y las hortalizas En fresco Porque hemos estado Participando En las muestras Empresariales En el departamento Y es lo que La gente solicita Los productos Frescos Ojalá Orgánicos La agricultura Limpia Está muy solicitada En este momento Entonces Estamos Orientándonos Por esa línea De producción Para las mujeres De producir Las hortalizas Orgánicas Las hortalizas En una forma Con buenas prácticas Agrícolas Los expertos En producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Shindaigua Los especialistas En guadañadoras Para trabajo pesado B45 La guadañadora Incomparable Nuevos modelos B460 Y B430 A un superprecio Shindaigua La guadañadora Japonesa Más vendida En Colombia Muy buenos días Bienvenido A la asociación De agricultores Del corregimiento Venecia A su agriven Asociación Sin Ánimo En Lucro Creada Con registro En Cámara De Comercio El 19 de junio De 1996 En la actualidad Contamos Con 17 Asociados Algunos Coprofitarios De predios Aquí en la En la comunidad En la zona En la zona Aquí del corregimiento Venecia Y otros Que Que han Trabajado Y han Devegado Su sustento En las mismas Fincas Son dos Fincas De nuestra Sede Esta de acá El Edén Denomada El Edén A su agriven Y la Luisa Que es Una finca Una finca Que pertenece A 17 Copropietarios Que Que Por allá En el año 2003 Va adquirida Con un préstamo Y Que pertenece A esos A los A los A los A los A los A los 17 En total Que Estábamos En la época Nuestra Trayectoria Pues no ha sido Pues Muy Muy fácil Siempre Hemos tenido Dificultades Sobre todo De asociatividad Iniciamos 78 De los 78 Quedamos Los 17 Que estamos En este momento Siempre Hemos Trabajado Con En convenios Tanto Con CBC Como Con Con El Sena El Comité Departamental De Cafeteros Que nos Apoya En cuanto a La producción De café Y Con Esas Capacitaciones Pues Nosotros Nos hemos Sostenido En el tiempo En este En este momento Contamos Con Un fondo El cual El cual Manejamos Con Inventarios Y Créditos Y en bancos Más o menos Unos 25 Millones De pesos Este fondo Viene A beneficiar A todos Los asociados En sus Predios Para comprar Sus insumos Y utilizar Sus predios La Asociación Nació Debido A la crisis Cafetera De los Años Noventas Del Noventa Y Cinco Nosotros Nuestro día Nació En En Septiembre Del Noventa Cinco En ese Tiempo Teníamos Teníamos Nos estaba La arroya Pues atacando Fuertemente En toda la zona Y fuera De eso También Nos había Llegado La broca Entonces Se estaba Sacando Un café De De muy Baja Calidad Y entonces Vimos La oportunidad De pronto De asociarnos Para fortalecernos Y Ahí se creó La asociación La cual Se hizo Sin ánimo De lucro Con el fin De 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 conseguir Recursos No solamente Con el estado Sino con Empresas privadas Y multinacionales Y multinacionales En ese momento Con eso Es que No hemos Sostenido A la fecha Iniciamos Con 78 Asociados Cuando Se adquirió La finca Más o menos En mayo Del año Noventa y seis Pues había Que Trabajarla Porque la finca Estaba En muy malas Condiciones Acá Nuestra sede Entonces Pues Comenzamos A citar La gente A convites Y a portar Jornales Y entonces Fueron desertando Fueron desertando Fueron desertando Hasta quedar Los 17 Que hoy Compone la asociación Esas dos Plagas Nos estaban Pues amilanando Nos tenían Bastante golpeados En toda la zona A nivel nacional Estaba Esta plaga Y entonces Pues nosotros Comenzamos A trabajar Con Ahí fue Cuando comenzamos A trabajar En firme Con el comité De cafeteros Y ya CENICA Había hecho Unos estudios De unas variedades De café Mejoradas Y resistentes A la Roya Y entonces Fuimos cambiando Los cultivos Fuimos eliminando Café De variedades Antiguas Y fuimos Sembrando Esas nuevas Variedades Entonces ya Se hizo resistente A la roya Y ya Se vino Otro Unos productos Para tratar De controlar La La broca También Y fuimos Mejorando Fuimos mejorando En gran medida Hasta que Logramos Ya convivir Con este animalito Que Difícil De Difícil De acabar Bueno amigos Televidente Si se ha perdido Algo del mundo Del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera De nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos En facebook En twitter En instagram Y también por favor Se suscriben En nuestro canal De youtube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos Exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día De la noche Y en cualquier parte De este planeta Motomart En campo Diprocar Combate los hemoparásitos Y anemian sus animales Un producto De laboratorios Colbet Creando bienestar Chipiadoras de madera Viver En esta región Un negocio Un negocio Que le permite Al campesino Tener unos ingresos Suficientes Para seguir viviendo En su finca Con su trabajo Y el de su familia Puede tener una pequeña parcela Y con esa parcela Buscándole la comba al palo Buscando nuevos mercados Buscando nuevas características De su café Le apuesto a que sigue adelante Y también uniditos A la asociación De productores de Venecia Que es un corregimiento Pequeñito que tiene Trujillo Pues ellos ahí van Ahí van trabajando muy duro Para darle mayor valor A su café Para empezar a conocerlo Para empezar a transformarlo Pero sobre todo Para lograr Seguir sosteniéndose En la finca ¿Por qué? Porque están convencidos De que si se van para el pueblo No hay de qué vivir Lo único que ellos saben hacer Es trabajar en la finca Y allá tienen que permanecer Para que esta Colombia Siga tranquila Y para que esta Colombia Siga en paz La asociatividad Formar el grupo Pues no fue tan No fue demasiado fácil Siempre tuvo sus inconvenientes Porque necesitaba reunión Iban inicialmente Los cuatro o cinco Que habíamos iniciado el proceso Ya luego Cuando se dieron cuenta Que íbamos a adquirir este predio Entonces ya comenzó La gente a animarse A pesar de ser un predio De siete puntos tres hectáreas Pues todo el mundo creyó Que eso podía dar Para tanta gente Y de todas maneras Ya la gente se fue animando Y conseguimos el predio Ya comenzamos a trabajar Aportamos jornales Aportamos trabajo en Minga Todos venían a trabajar Ponían su granito de arena El que no venía Se le colocaba su falta Y entonces Entonces iba saliendo Con dos o tres faltas Iba saliendo Del grupo Y fuimos quedando Los que en realidad Los que en realidad Íbamos a trabajar En grupo Por impulsar Esta asociación adelante Uno de los logros Primordiales Que yo considero Como asociados Consideramos Es la adquisición De este predio Este predio Lo adquirimos Por intermedio Del comité departamental De caballeteros Quien nos prestó la plata No ha sido nada gratuito Para nosotros Siempre nos ha tocado Luchar para adquirir las cosas Nos prestaron la plata Lo acabamos de cancelar Al dueño Nos escrituraron Y quedamos pagándole Quedamos pagándole Esa plata Al comité de cafeteros Al cual le cancelamos Hace unos cuatro O cinco años Poco más o menos Es de que esta tierra Ya está saneada Esta tierra Es de De propiedad Del grupo asociativo Hasta que De pronto Por X o Y razón Pues lo liquidemos O algo suceda Dios no lo quiera Pero Pero hasta tanto La tierra Nos Le pertenece Al grupo asociativo Con el tiempo Ya por el 2003 Adquirimos el otro predio También por esa misma Por esa misma vía Con crédito Del comité de cafeteros Y adquirimos El otro predio El cual también Lo acabamos de pagar Hace unos dos años De manera que Los dos predios Están saneados Es uno de los logros Importantísimos Que tenemos A la fecha Son Son Predios Que hasta ahora No nos No nos No ha aportado Trabajándolos Trabajándolos Nosotros mismos No han aportado Buenos dividendos Entonces pues Lógicamente Que acá ya está Con el Con el fondo Con la apertura Del fondo Ya se están Comenzando Los 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 Incentivos Para Para los Asociados Y sus Familias Que van a tener Unos recursos Para ellos Suplir sus Necesidades En En sus Fincas Bueno En este momento Nosotros Estamos Proyectados Con el Plátano Nos unimos Tres Asociaciones Que son Las provincias De Salónica Azoplaiba De Andinápoles Y Azuagriben Aquí en Venecia Truillo Nosotros Como asociación Vamos a Producir Harina De Plátano Que Que se Busca Con Efin Que no haya Pérdida Del Producto En Los Cafetales Que no se Desprecie A segundas O terceras Del Producto Y no que Lo llevemos A un Proceso Y saquemos Una harina El cual Ya hemos Hecho Las pruebas Y sale Una harina De muy Buena Calidad Entonces Estamos Proyectados A ese lado Como también Proyectarnos En la venta Del café Comercialización De café Procesado Ya sea Tostado En grano Molido O en Almendra Para Para Comercializar Esa 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 es la meta que en este momento tenemos fijada Producir nuestra propia marca y comercializar nuestra propia marca de café Y la harina de plátano Como es de conocimiento público pues El Lo que hace que se acabó el convenio El Y digamos Lo de la El fondo internacional del café pues que acabó el convenio con los Estados Unidos Que era el que El que Fijaba pues prácticamente los Los precios y todas las cosas y Tazaba el café para que no hubiera sobreproducción El café tiene muchos altibajos Tiene muchos altibajos Por ejemplo el año pasado hasta el Prácticamente hasta el segundo semestre Estuvo muy bajos precios Inclusive la cosecha Estuvo fuera de haber sido escasa Con unos precios muy regulares Ya vino a mejorar el precio ya Para la La traviesa o sea para Los meses de septiembre en adelante Y los precios en este momento pues Se está sosteniendo por encima de los 80 mil pesos Arroba Que para nosotros es un precio extraordinario muy bueno Bueno el café que producimos nosotros aquí Un café Un café excelso de muy buena calidad Muy buenos atributos también Tiene el café que por prueba de tasa Estamos buscando ahora Ya tenemos la maquinaria acá lista Para iniciar la tostión Estamos esperando la capacitación Ya sea con Café Centro O con Café Scope Una capacitación en cuanto a Diferenciación de Del café La selección Y todo lo demás Esa capacitación yo creo que la Comenzamos a recibir a partir De la otra semana Y ya como le digo Ya con la maquinaria Comenzamos a tostar nosotros El café aquí de la finca Y no solamente aquí de la finca Y no de los De los compañeros asociados Que también quieran Probar la tostión El plátano también lo estamos Trabando en forma Estamos recibiendo capacitación Con azufrucol Un ingeniero agrónomo asociado Nos viene capacitando En la tecnificación del plátano En este momento ya Tenemos acá Tenemos más o menos unas Unas 900 matas Y en el otro lado ya estamos Sembrando un lote Una hectárea En 2500 plántulas Nueva Eso se va a levantar Completamente tecnificado Con el fin de Aumentar las entradas Del grupo asociativo Los expertos en producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Reproductores F1 Y Tres Cuartos Braquitain De Criadero Vista Hermosa Más carne en sus ganados Muy buenos días Televidentes Del mundo del campo Hoy estamos aquí En el municipio de Trujillo Un municipio de vocación rural A cargo de la dirección De la Unidad Municipal De Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA Donde tenemos encaminados proyectos Con el fin de fortalecer Las asociaciones Y pequeños productores Medianos productores Que hoy hacen resistencia Campesina Que hoy están en el municipio De Trujillo Batallando el sector rural Nosotros tenemos Algunas asociaciones Como EcoFruf Como Azoagriven Con experiencias exitosas Que abanderan Y llevan La bandera del sector agropecuario Del municipio de Trujillo Con orgullo Tenemos Y hacemos un llamado A la juventud De nuestro municipio Para que no se vayan Del campo Y hagamos del sector rural De Trujillo Una experiencia exitosa Una experiencia Que sea modelo A nivel nacional Donde integremos Nuestras fincas Donde sistematicemos Las producciones Donde no solamente Nos dediquemos a producir Sino que interactuemos Con el modelo De transformación Y un modelo De comercio justo Llegando directamente Al consumidor final Hoy día Las exigencias Del mercado Nos exigen Calidad Y es por eso Que vamos a diseñar Estrategias Que nos permitan Mejorar los procesos Que nos permitan Articularnos Con diferentes actores Que aporten A un solo norte Que tengamos Muy en cuenta Que a Trujillo Entre todos Lo debemos hacer Quedar muy bien Que el nombre De Trujillo Lo tenemos que llevar Muy en alto Y es entre todos Nosotros Entre todos los campesinos Que podemos Sacar nuestro municipio Adelante Debemos tener en cuenta Que nuestra economía Gira en torno Al sector agropecuario Quiero decirle A los agricultores Del municipio De Trujillo Que la humata Es la casa De los campesinos Acérquense Para que desde allí Generemos estrategias Que mejoren Sus procesos En sus fincas Teniendo en cuenta Que tenemos Que diferenciar Puntos De que ya no podemos Producir Como lo hacían Nuestros abuelos Que hay que Intercambiar Los procesos De que debemos Involucrar Al chico Que hoy está Yendo al colegio Y está manejando Las redes sociales Para que sistematicemos Todo este sector rural Y lo proyectemos En un solo norte Bueno Muchísimas gracias A todos los televidentes Queremos despedir De manera muy Alegre La visita Que este maravilloso Programa El mundo del campo Ha realizado En el municipio De Trujillo El jardín Del valle del cauca Trujillo Encanta 2020 2023 Se hizo un recorrido Por toda nuestra Geografía municipal En la cual Presentamos A todos ustedes Queridos televidentes Diferentes muestras Del trabajo diario De ese emprendimiento De ese liderazgo Que hoy tienen Nuestros campesinos A quienes Les envío Un saludo Muy especial De parte de Diego Guerrero Como alcalde Y de la administración Municipal Vimos en este programa Un proceso De transformación Del producto Trujillense En la empresa Comunitaria Ecofrut En donde Mujeres Cabezas de familia Víctimas del conflicto Armado Hicieron La exposición De ese trabajo Diario Que realizan Y cuya proyección Es Convertirse En una empresa Insignia Del valle del cauca En exportación Y en calidad De producto Muchas son Las tareas Por realizar En los años Venideros Pero estamos Seguros De que con el apoyo De la institucionalidad De los diferentes Gremios Asociaciones Vamos a lograr De que esas mujeres Salgan adelante Y se conviertan En empresarias Empresarias del campo Asimismo Visitamos Un proceso En la asociación A su agribén Del corregimiento De Venecia Y vimos como Estamos ya preparados Para hacer la transformación Del café Trujillo Paisaje cultural Cafetero El mejor café Del mundo El café Más suave Del mundo Con un producto Que es de calidad Para todos los Habitantes De Colombia Y de quienes En el exterior Tienen la posibilidad De adquirir Ese producto Trujillense Mis agradecimientos Al programa Al programa El mundo Del campo Al canal RCN Por visitar Nuestro territorio Y por compartir Estas experiencias Que muy seguramente Sirven de apoyo Para las demás Asociaciones Y emprendimientos No solamente Del Valle del Cauca Sino también De todo El país De Colombia Nuestro país Gracias a todos Y esperamos Que nos visiten Trujillo Jardín del Valle Del Cauca A 25 minutos De Tuluá Y a una hora y media Del aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón Les abre la puerta Y los acoge Aquí tenemos Capacidad hotelera Aquí tenemos Buenos restaurantes Aquí tenemos Tranquilidad Y sobre todo Paz Queremos contarles Que Trujillo Cumple 100 años De vida municipal El próximo 21 de septiembre Del año 2022 Fecha En la que Hace 100 años Fue fundado Nuestro municipio Se le dio Vida municipal Y Será una Conmemoración No solamente De festejo Ni de alegría Ni de Una festividad Como tal Sino la oportunidad Para desarrollar Grandes proyectos De inversión Que signifiquen El progreso De los próximos Años De los próximos 30 años Y es la proyección Que tenemos Como municipio Como alcaldía Municipal Trujillo celebrará Su centenario En el año 2022 Invitamos a todos Los colombianos A que se peguen La subida a Trujillo Pueblo turístico En auge En donde pueden Venir a comprar Su casita Su finca Su parcelación Para que gocen De un clima Extraordinario De unas aves Extraordinarias Y de un producto Agrícola Que tiene todas las calidades Para ser el mejor Del mundo Gracias a todos Usbarna Somos la marca Que acompaña El progreso Y bienestar En el campo Colombiano Creemos en la capacidad De transformar La tierra En alimento Y en los corazones Que cultivan El sustento De nuestro país Ofrecemos máquinas Diseñadas Para contribuir Y facilitar De forma eficiente El desarrollo Del sector agrícola Usbarna El poder De la transformación Bueno amigos Televiente No olvidemos Entonces nuestra cita Mañana bien tempranito 4.05 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero Atrás de los canales Internacionales RCN Nuestra tele Y RCN HD Acá En el mundo Del campo La cara productiva De nuestro país De nuestro país